¡Vamos, queridos! Del querido Juan Carlos Carabajal y Mía, esta chacarera de nuestro último disco. Chacarereando, ¡se va la primera! Pido silencio, señores, voy a cantar chacarera, con emoción como lo hago, en mi pago y donde quiera. Desde el vientre de mi madre sabía andar zafateando, mucho antes de que naciera y andaba chacarereando. Antes de tener un poco en el pecho me golpeaba, de chico con media lengua las chacareras cantaba. Como dice el Martín Piedro, yo me envejezco cantando, entre penas y alegrías, yo vivo chacareando. Para cantar chacareras, no me achico ni me agrando, en esas tenidas bravas, amanecer guitarreando. La menor y dominante, rasguidos de chacarera, más un traguito de vino, las penas salen pa' fuera. Guardo en el alma las compras de lo viejo musiquero, emociones que despiertan los más hermosos recuerdos. Como dice el Martín Piedro, yo me envejezco cantando, entre penas y alegrías, yo vivo chacareando. Ahí vamos, otra chacarera de mi compañero del Pelu y del querido Mulla Carabajal. Sí, señor. Ahí vamos. Pablo Fará, en el violín. Fuerte el aplauso. Ahí vamos. A veces no sé quién soy, ni dónde me suelo hallar, pero si vuelvo, si voy, entre las brisas volar. Entre las brisas volar, a cada rincón que amé, sembrando con mi cantar. Seguir un sueño, eso fue. Seguir un sueño, eso fue. Seguir un sueño, eso fue y seguro siempre será. La luz que vibra en mi voz, quebrada de esa línea. Después, junto a la oración, soñaba con regresar, en cada rayo del sol, en cada flor de Chayá. Seguir un sueño. Añoro el perfume aquel de mi tierra al aclarar Los abrazos que dejé, hermanos que ya no están Los trinos de mi niñez surcaban mi soledad Recuerdo el beso esa vez y el brillo de su mirar Se atrechó en el sentir la esencia en peregrinar La siesta, el brillo, el color, santiagueño por demás Después junto a la oración soñaba con regresar En cada rayo del sol, en cada flor de chañá Ahí nomás, ahí nomás, seguimos Vamos con un gatito también Un gatito que hemos compuesto con mis compañeros Mi cantar entra en la tarde como los rayos del sol En los silbos de mi monte entre brisas se quedó En las doradas quimeras y en el hondo de un adiós Lleva mi luz y mi dolor Felicidad, demonio y silencio Se hace fiel en la nostalgia, pena en el vidalero Es solo abrir el corazón Una expresión viva de esperanza Replandeciente en el patio se abren tus brazos al sol De este gato sacherito animando la ocasión El sentimiento de un pueblo vibra mi alma de emoción Bailar, creír, llorar de amor Jugas la flor, danzando en el aire Y un bombo bien santiagueño retumbando en la oración Mudanciando por vared al viento agitar Colleras al viento Voy a animarme a tu ritmo solo por mi corazón Bueno, quiero darme el placer enorme de invitarla a que baile a mi madre, a Ide Cabrera Fuerte el aplauso con Juli Gómez, gran bailarín santiagueño Esta zambita que le pertenece aquí a mi compadre con Horacio Banegas Ahí vamos Yo sé mi alma el otoño y la soledad Yo sé mi alma el otoño y la soledad Mi nostalgia es tu mirar y siento que te llama mi ser, mi palpitar Mi nostalgia es tu mirar y siento que te llama mi ser, mi palpitar Flor y frutos pudo dar, su rama sin tu aroma, sin sabia quedará Vienes, vas y te siento adentro, desgarras mis silencios Pinta tu forma diaria y presente emocional Y a veces como un niño despierto ya no está Se me invita, no va Se me invita, no va Eres la luz de mi vida y es tu expresión Bendición infinita, profundizas mi canción Y como el horizonte desnudas la oración Tu ser desteja en mis noches mi corazón Y es vida y más que vida, es nobleza y puro amor Desandarás poesías, tu intensidad pasión Vienes, vas y te siento adentro, desgarras mis silencios Pinta tu forma diaria y presente emocional Y a veces como un niño despierto ya no está Un gran aplauso ¡Un gran aplauso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay luna que no seque tus lágrimas sentidas El canto cura el dolor de tu mirada herida Achala y tierra linda, recuerdos y distancia Quemadita por el sol de mi paso de infancia Para endulzar tus noches, cantos del río crecido En las espumas serenas nacen los sueños míos Cintura inagotable, hijos del sol curtido Piel de quebracho sin tiempo, rostro dolor de siglo Quiero sentir hermano, volver al monte sombrío Los senderos polvorientos, quemándome de niño Achala y tierra linda, recuerdos y distancia Quemadita por el sol de mi paso de infancia Muchas gracias Bueno Ahora de allá de la querida ciudad de Charata, en Chaco Tenemos un gran amigo que ha venido a acompañarnos esta noche Se llama Germán Calvel, fuerte el aplauso para él Señor Bienvenido, bienvenido Vamos a cantar a una chacarera que le pertenece Que se llama El Hacedor Junto a Diego Brandán, nuestro querido amigo que está en Charata En la República de Charata, está viendo Un abrazo para la República de Charata Y para toda la provincia del Chaco Vámonos Escapó en la noche tan solo con mi alma Y una razón para volver cuando duelen las distancias Escapó hacia el fondo de lo más profundo Canta mi voz, simple mi voz, canta libre por el mundo Escapó hacia el sueño de aquello que quiero Mi corazón es nacedor de la luna y de sus cuentos Y busco la noche porque es mi destino Todo un tropeo antes del fin Y me entrego a los caminos Yo supe del canto que hicieron mis manos No hay un dolor como el ayer Que en las venas se hace llanto La vida es un sueño, delirio perfecto Como la lluvia con el sol, se renueva sus misterios Escapó en la noche buscando la macha Es un rubor en el latir de la tierra con su magia Y busco la noche porque es mi destino Todo un tropeo antes del fin Y me entrego a los caminos Germán Cález ¡Qué gran! Una chacarera que hemos compuesto con Marcelo Mitre Se llama Los Amarillos Veranos Los Amarillos Veranos Se han vuelto como una sombra Sobre los patios henchidos Se ha desatado una rosa Los Amarillos Veranos Se han vuelto como una sombra Será porque los veranos Los escriben con el frío Que son rivales pendientes De juntarse coloridos Por algún lado soleados Por otro lado el hastío Los toros de la corriente Han despeinado mi río La Mayumama responde Porque es la madre del río Los toros de la corriente Han despeinado mi río Chacarera del verano Chacarera del verano Te espera tanto mi brío Para pasear por la noche Ponto el desamanecido Chacarera del verano Te espera tanto mi brío Chacarera del verano No sé qué tiene el verano Que cuando llueve ya es mío Los duendes de la represa Juegan con rayos zafiros No sé qué tiene el verano Que cuando llueve ya es mío Los diamantes del verano Son remolinos que azotan Que terminan en la luna Que crecen sobre las frondas Que encienden chispas y chispas Que queman sobre sus rondas Acabando nomás Ya me voy, ya me estoy yendo A refrescarme la boca De la tinaja del tiempo Agua ancestral que me asombra Ya me voy, ya me estoy yendo A refrescarme la boca Chacarera del verano Te espera tanto mi brío Para pasear por la noche Cuando el desamanecido Chacarera del verano Te espera tanto mi brío Muchas gracias Gracias Cosquín Gracias por escuchar las nuevas canciones Muchísimas gracias por eso Vamos a invitarlo a Kuli Gómez Y su pareja Eli Hueliki Que van a bailar esta zambita Que me pertenece De un sueño Se llama El tiempo ya no es más tiempo Tan solo me dejó Tan solo me dejó estar La sequía de mis recuerdos No moja mi soledad Es un latido constante Una caricia de mis recuerdos Si te abrazo a veces llora Por dentro mi corazón Ando enoja por las penas Ando hoy sin luna ni amor Alguna noche serena Alivia mi desazón Ramo de luz Prepuscular Vienes a mí como un Dios En cada despertar Para curar mis heridas Para ayudarme a cantar Segundita nomás Solcito de la mañana Perfumadito de adiós Las aguas de tu ventana No cantan para el dolor Un infinito silencio Disfrazado de canción Sonríe, vive, iluminas Por donde vas a andar Haré lo mismo Si puedo Sacarte de mi soñar Un hilo de voz me guía Solo un poquito no más Ramo de luz Crepuscular Crepuscular Vienes a mí como un Dios En cada despertar Para curar mis heridas Para ayudarme a cantar El aplauso El aplauso Queridos bailarines Compañeros Nos queda muy poquito tiempo Muchísimas gracias A todos A todos los que han venido De muchos lugares A nuestra gente De Santiago del Estero Y los esperamos Por la Salamanca La otra semana Sí señor Fuerte el aplauso Para Benito Serrano En la percusión De la ciudad de Frías Alejandro Cortés En el bajo Nuestros compañeros Ahí nos despedimos Con esta chacanelita En el viento En el viento suenan coplas Que regresan del ayer Hoy renacen del olvido Esperando florecer En mi canto maduraron Los anhelos de otro ser Que dejaron su mensaje En las hojas del ayer En los rostros de la noche Se respira libertad Y enredado en tu mirada Se desvela mi canta Pa' cantarte donde quieras Hasta ver salir el sol Chacarera santiagueña Dueña de mi corazón Son chacarera que llega Para darte mi amistad En febrero andan mis días Esperando el carnaval Una copla desvelada Me acaricia el corazón Con la luz de tu mirada Sellaremos la canción De mi río milenario La luna se enamoró Y en la arena danza el viento Las tristezas de un cantor Pa' cantarte donde quieras Hasta ver salir el sol Chacarera santiagueña Dueña de mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo grande Iniciando una noche de consagrados Estos compadres musicales Con Chacarera santiagueña Como no podía ser de otra manera Volvieron a este escenario Y esta plaza en el comienzo De esta luna Está pidiendo Orellana Luca ¡Gracias! ¡Gracias!